El día de mañana 15 de octubre estamos arrancando ya con las festividades de nuestro Cantón Pasaje y estamos abriendo con un festival folclórico por el Día de la Mujer Rural y efectivamente están invitados agrupaciones de diferentes parroquias para podernos deleitar a todo el Cantón Pasaje en nuestras festividades en nuestros 127 años de cantonización que ya nos llega en el Parque Central va a ser este programa que vamos a tener el día de mañana a partir de las 9 de la mañana, así que aprovecho la oportunidad para invitar a todos los pasajeños que nos demos cita un momento para poder disfrutar de este momento ícono para nuestra ciudad van a haber premios, sorpresas para todas las agrupaciones y por supuesto para las personas también que estén compartiendo este festival, que es muy importante recordemos que la mujer rural ha sido una clave ícono también para nuestro Cantón para el crecimiento de ello, recordemos que si el campo no trabaja la ciudad no come de esta manera estamos dando ese plus, ese valor agregado también a la mujer que se ha desempeñado día a día en la parte rural sabemos que no es fácil el trabajo que ellas desempeñan es por esa razón que ponemos los ojos ante ellas y les damos ese apoyo constante que lo necesitan, que lo necesitan constantemente así que invitados todos los pasajeños de la provincia, del país para que seamos parte de estos 127 años de cantonización de nuestro querido pasaje de las nieves con su familia, sus hijos, en realidad muchas familias lo han hecho tan suyo, tan nuestro y es lo autóctono también de nuestro cantón recordemos que pasaje tiene seis parroquias rurales la mayoría de ellas netamente turísticas y en realidad es un valor agregado también que tiene nuestro cantón pasaje aparte de labrar esa tierra bendecida por Dios estamos pues siempre con el departamento de fomento productivo apoyando estos emprendimientos apoyando a los grupos agricultores que tenemos en el cantón pasaje en las parroquias rurales también de nuestro pasaje así que bueno, hay que disfrutar este momento y aplaudir esa labor inminente que hace la mujer rural de pasaje y las...